¿Qué es la reforma de los poderes políticos? Lo que se hace sobre la Administración de Justicia, sobre la justicia, nunca va en el sentido de su independencia, sino todo lo contrario, son reformas siempre en el sentido de su sometimiento. La primera de estas noticias ha sido la propuesta de reforma para que parte del Gobierno, de la ley procesal, para que sean en lugar de los órganos unipersonales de primera instancia, concretamente, juzgados de lo contencioso administrativo y, cuando no se trata de días hábiles, juzgados de guardia, según la actual legislación procesal, para decidir sobre medidas tomadas por los poderes políticos para ratificar, en definitiva, medidas que afectan a la salud pública, sean ahora y a partir de ahora los tribunales superiores de justicia quienes adopten o confirmen la legalidad de esas medidas que dimanan del propio poder político. Todo esto viene a la sazón de los sucesivos reveses que órganos de primera instancia de esta naturaleza, contenciosos administrativos o de guardia, primera instancia de instrucción en funciones de guardia, han adoptado revocando decisiones sobre la restricción de movilidad o de actividades comerciales referidas o con el motivo de la actual crisis sanitaria. Parece que es algo meramente técnico, algo meramente procesal, pero, sin embargo, hay un trasfondo de orden político muy notable. Efectivamente, los órganos, a partir de audiencias provinciales hacia arriba, la elección de órganos obedece a razones de orden política y, fundamentalmente, se ejecutan a través de la comisión de designación de destinos del Consejo General del Poder Judicial, que los eligen los propios políticos por cuotas. Ahora mismo se está discutiendo sobre los pactos del Partido Gobierno y el principal partido de la oposición y discutiendo los acuerdos para ese reparto de la Tarta Judicial. Pues bien, efectivamente, los órganos donde aún existe cierto margen de independencia son precisamente aquellos que no son de designación política, sino que son los órganos más bajos dentro de la carrera judicial, dentro del escadafón, como son estos que estaban conociendo sobre la licitud de estas decisiones políticas en materia de salud pública, es decir, juzgados de base de los contenidos administrativos y juzgados de base de guardia, que son primera instancia de instrucción. A partir de ahí, para promocionar a estos órganos superiores, como es el Tribunal Superior de Justicia, al que se le van a dar ahora estas competencias, audiencias provinciales, perdón, y qué decir, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y, por supuesto, el Tribunal Parajuridicional, que es el Tribunal Constitucional, pues desde luego son órganos clara y directamente politizados a través de la comisión de designación del propio Consejo. Es decir, lo que se está haciendo es sustraer estas decisiones de los únicos órganos de base que funcionan con cierta independencia. Porque siempre habrá jueces kamikaze, si me perdonan la expresión, que aún a sabiendas de que se dictan resoluciones contrarias al poder político, lo harán sin ningún otro tipo de presión, aún a riesgo de no progresar en ese escalazón. Sin embargo, en los Tribunales Superiores de Justicia, ahí sí que es a dónde van a ir ahora las competencias, se encuentran directamente designados por esos criterios principales de sumisión al poder político y designados por la propia clase política. Esta es la primera noticia que nos da pie a hablar de cómo las reformas de la justicia que parten del poder político tienden únicamente a poner más lazos de sumisión de la justicia a ese poder político. El segundo caso es la reforma o propuesta de reforma que también parte del Gobierno para modificar el código penal en cuanto al delito de sedición. Y es que bajo la excursa de la modernización del precepto que regula la sedición, lo que se hace es rebajar la condena y matizar, además, que no se penarán en ningún caso a activistas que se manifiesten en la calle, por mucho que el contenido sea netamente sedicioso. O la conducta se encuadra dentro del tipo como actualmente se encuentra redactado. Esto tiene una consecuencia automática, que es la aplicación del principio de retroactividad en la ley penal solo a favor del reo, de tal manera que, por ejemplo, los presos por sedición del juicio de sedición catalana, que debía haber sido rebelión por otra parte, se van a ver beneficiados de esa reforma, de tal manera que se rebajará su pena en cuanto la tengan ya abonada por la condena que tienen en su contra, aun cuando se haya dictado bajo la otra ley. Pongamos que si eran siete o diez años y ahora la nueva ley son dos años, pongamos así, los que lleven cumplidos dos años salen a la calle indirectamente. Eso es un efecto clarísimo que nos pone de manifiesto que lo que se está aplicando no es un criterio de bondad jurídica, sino un criterio de oportunidad política del partido del gobierno, porque necesita tender la mano a sus socios separatistas sin que, por otro lado, llegar al indulto que sería una posición absolutamente inasumible desde el punto de vista político. De esta manera, se traslada a lo que parece, de nuevo, una cuestión meramente técnica, una cuestión que es de profundo calado político. Con estos dos ejemplos lo que podemos ver, y creo que es la conclusión en la que yo quería llegar hoy, con este programa, con este corto programa, es que toda reforma de la justicia desde el poder político sin separación de poderes en origen siempre, inexcusablemente, tenderá a aumentar los mecanismos de sometimiento de aquella a este y a reducir correlativamente los escasos espacios de independencia judicial de los titulares encargados de impartirla. ¡Gracias!